Estás de charro Que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Caían en mi espalda Y una noche Te viste milenio Y le diste un beso A mi boca cerrada Y si nada Y si me vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé Que me estuve En mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazo Al fin ya era un hombre